Valeria era la mejor amiga de Alexia, se las llevaron juntas y pues exigimos a las autoridades que aparezca, que aparezca viva, la queremos viva, ya basta con las pérdidas que tuvimos, queremos a Valeria viva. ¿Y qué te sientes orgulloso de tu hija? Porque su sueño lo logró. Pero Valeria no regresó. Buenas noches, a lo largo de la semana hemos seguido la historia de los cinco jóvenes universitarios que el sábado, el sábado pasado, salieron de un bar en la ciudad de Zacatecas y apareció un grupo armado, se los llevó. Supimos que hubo una sexta persona, una muchacha, quien logró escaparse, avisó de estos hechos. Cuatro de los jóvenes habían sido localizados muertos desde el domingo. Faltaba ella, faltaba Valeria, Valeria Landeros, esa muchacha que veíamos cantar 24 años. Su familia y las autoridades la buscaban, hoy se encontró su cuerpo. La información la confirmó la familia en sus redes sociales. La Fiscalía de Justicia de Zacatecas obtuvo una orden de cateo en una casa de un fraccionamiento, el fraccionamiento Valle Verde, y ahí encontraron dos cuerpos. Uno, uno era el de Valeria. Zacatecas, el dolor de Zacatecas. La semana pasada presentamos una entrega de crónicas de Humberto Paget, recorriendo esos pueblos que han sido abandonados, que se han tenido que quedar vacíos porque los pobladores han sido expulsados por la violencia de los grupos criminales. Bueno, hoy, hoy, en el municipio de Jerez, nosotros hemos trabajado historias de Jerez y de Fresnillo, hoy en Jerez se vio este despliegue de soldados, policías estatales y guardias nacionales en uno de esos poblados fantasmas, uno que se llama Palmas Altas, donde los habitantes se fueron hace un año por la violencia, por la inseguridad, por el crimen, por las atrocidades. Las autoridades acompañaron a las familias para que regresaran a Palmas Altas, no a que regresaran a vivir, sino a que recogieran algunas de sus pertenencias, si es que quedaba algo, si es que los criminales les habían dejado algo. No regresan a vivir. La mayoría de estas familias ya están en otros lugares, en la cabecera municipal de Jerez. Los soldados y policías les dieron unas cinco horas y media para revisar sus casas, juntar sus cosas, su ganado, sus coches. Estaban abandonados y volver a salir de su pueblo. Las imágenes, como sea, como sea, hoy pudieron recuperar algo de lo mucho que han perdido. Lo que no han podido recuperar es su poblado. Frente a estas situaciones de violencia, el presidente López Obrador adelantó que, al menos en la estadística, estadística que se va a dar a conocer el lunes, al menos en la estadística las cosas no pintan tan mal. Sí, estamos todos los días enfrentando el problema grave de inseguridad y se va avanzando. Este lunes, precisamente, corresponde a informar de cómo vamos a nivel nacional, cómo está la incidencia delictiva. Y adelanto de que son buenos los resultados. ¡Pero ahí, ahora estamos solos! ¡No nos atienden, no nos ven! ¡No se dan cuenta que si nos silencian, nos están silenciando ellos! ¡Entonces estoy encabronado, estoy decepcionado! Siguen las imágenes, siguen estas imágenes que hemos visto prácticamente desde que comenzó el año todo lo que tiene que ver y acompañado a los asesinatos de periodistas en México en estos 50 días del año. En la tarde, unos 30 periodistas de la ciudad de Oaxaca marcharon, que marcharon para pedir que se mande a la cárcel a las dos personas detenidas por el asesinato del periodista Eber López. Lo mataron el 10 de febrero en el Istmo de Tehuantepec, en Salina Cruz. La marcha terminó en la catedral de la ciudad. Los periodistas, ahí los veíamos, llevaron un ataúd con la foto de Eber y en la catedral hicieron un pase de lista donde se hizo una referencia a los 11 periodistas asesinados en Oaxaca en los últimos ocho años. ¡Estoy encabronado, estoy decepcionado! Hoy el reportero Javier Santiago de Oaxaca fue agredido por habitantes de San Pablo Etla. Él estaba cubriendo, además, él estaba cubriendo la manifestación de normalistas en el entronque de la autopista Oaxaca-México y así lo dejaron. Los habitantes se organizaron para quitar a los normalistas, se armaron con piedras y palos, cuando vieron al reportero lo comenzaron a golpear para que no les tomara fotos y que no hubiera evidencia. El reportero tuvo que ser hospitalizado, pero se reporta con buen estado de salud. Cuenta también como agresión, cuenta como una agresión a un periodista. Por cierto, en Estados Unidos, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, que ayer había sido muy crítico con el gobierno de México, pues hoy le siguió. Insistió en lo que no ayer, anteayer, el miércoles. El miércoles había dicho ante senadores de su país cosas fuertes sobre México y hoy le siguió. Hoy tuiteó. El asesinato de periodistas y miembros de la sociedad civil en México es un problema tremendo y una mancha para los que trabajamos en defensa y apoyo a la libertad de prensa. Necesitamos demandar rendición de cuentas y acciones para proteger a estos importantes miembros de la sociedad. Con el tuit publicó también una fotografía con la leyenda tiempo mortal para el periodismo, durísimo. A esta condena por la violencia contra periodistas desde Washington también se había sumado duramente el senador republicano Ted Cruz. Vimos ayer cómo criticó y criticó directamente al presidente López Obrador. Hoy el presidente le respondió. The current climate faced by politicians and journalists in Mexico is the deadliest ever. President López Obrador seems intent on making all of these trends worse. Es un timbre de orgullo que un senador como esta persona se lance en contra del gobierno que represento. Si él hablara bien de mí, a lo mejor me pondría yo a pensar de que no estamos haciendo bien las cosas. Duras palabras, pero una cosa son las palabras, otra cosa son los hechos en medio de estos señalamientos de senadores, de funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Hoy México resolvió esta crisis que se perfilaba, que pintaba para ponerse muy mal. Hoy resolvieron la crisis de los aguacateros de Michoacán, que ya de nueva cuenta podrán vender, podrán exportar sus aguacates a Estados Unidos. Las palabras hoy estuvieron así, pero en los hechos, en los hechos funcionó la política. Vamos a tener este tema un poco más adelante con David Páramo. Kimberly, buenas noches, Ciro. Vamos a ver por qué la Secretaría de Salud difundió su propuesta de semáforo de riesgo para las próximas dos semanas. Es un país en verde y amarillo. 16 estados están en verde. Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Durango. Todos los que tenemos ahí marcados, 16 están en amarillo. Entre ellos, el Estado de México y la Ciudad de México. Mucho mejor de cómo se veía hace dos semanas. Sin duda, y así se va a quedar por las próximas dos semanas. Por cierto, que aquí en la Ciudad de México se habló sobre los informes, los avances de la vacunación. Según el gobierno capitalino, más del 100%, el 103% de las personas mayores de 15 años han recibido por lo menos una dosis. ¿Por qué se dice 103%? ¿Cómo se supera el 100%? La explicación oficial es que algunas personas se registraron en dos categorías, como maestros y en su grupo de edad, o como personal de salud y en su grupo de edad. El 97% de los mayores de 15 años tienen ya las dos dosis, o sea, el esquema completo. Y el 56% ya cuenta con el refuerzo. 56% y creciendo. Y creciendo y seguimos la semana que entra. Bien, 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 bien. Qué buenas cifras. Las cifras siguen creciendo muy bien. Y bien por el gobierno de la Ciudad de México, que además dice que en la dosis de refuerzo tenemos un mejor porcentaje que Londres, que Nueva York. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Que también hay que decir que es la población que está con un entusiasmo increíble también para irse a vacunar. ¡Qué bueno! Doble éxito por todos lados. Y el miércoles vimos que la estrategia del gobierno de la ciudad de dividir las sedes entre AstraZeneca y Sputnik... Y que cada quien eligiera la que quisiera. En cada lugar fue muy efectiva. Vamos a ver cómo van las cifras de esta semana con la información actualizada al día de ayer. 345 mil personas se han vacunado con Sputnik. 431 mil lo han hecho con AstraZeneca. Se abre un poco la diferencia en favor de AstraZeneca, pero tampoco es tan considerable. Probablemente será por las personas que quieran viajar en el corto plazo. Como sea, pero qué buena cifra. Y bien, bien por este ejercicio que además tenemos entendido, se va a replicar la próxima semana. Y que ha sido muy efectivo justamente. Es tan efectivo que se decidió repetirla para el siguiente grupo de edad. Comprende a las personas de 18 a 29 años. Se van a vacunar la próxima semana entre lunes y el sábado. Igual, como lo comentabas, que los de 30 y 39 pueden escoger la sede dependiendo de la cercanía o dependiendo de la vacuna que se quieran poner. Sabrán dónde hay Astra y sabrán dónde hay Sputnik para aplicarse la que ellos prefieran. Vamos a ver las cifras ahora de coronavirus. En las últimas 24 horas se registraron 457 muertes por coronavirus. Sumamos como todas las noches las cifras oficiales, que son las de la Secretaría de Salud, las del Registro Civil y son más de 477 mil mexicanos que han muerto en este periodo de la pandemia. En contagios, ¿cómo vamos en contagios? Se registraron 21 mil en las últimas 24 horas. Ya lo decías ayer, pasamos de los 60 mil a los 50 mil, luego a los 40 mil. Esta semana ya estamos en los 20 mil contagios. Esperemos ver que siga. Y ojalá la próxima se esté por debajo de esa cifra. Y que baje mucho más rápido, que como subió, baje. Y tras un mensaje en Twitter del doctor Hugo López-Gatell, se creyó que se iba a implementar una restricción absoluta para fumar en los lugares públicos a nivel nacional. Revisamos la información para ver de qué se trataba. Y es esto. Hoy el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calificó como histórica la promulgación de la reforma a la Ley General para el Control del Tabaco, pues según él, se rompe la inacción de muchos años del Legislativo y el Ejecutivo. Pero, ¿qué entró en vigor hoy, según el Diario Oficial de la Federación? A partir de este viernes, los fumadores tienen prohibido consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco y nicotina en los espacios 100% libres de humo, de tabaco y emisiones. Además de los espacios cerrados, se prohíbe, sin excepción, fumar donde se desarrollan actividades deportivas, artísticas, culturales y de entretenimiento, tanto del ámbito público como del privado, independientemente de si está cubierto por un techo y confinado por paredes o que la estructura sea permanente o temporal, es decir, sin esteatros, estadios o deportivos. Está prohibido hacerlo en los espacios de trabajo, así como los vehículos que se utilizan para realizarlo. Está prohibido fumar en el transporte público, ya sea individual o colectivo, que circule por tierra, aire o agua. Esto incluye terminales, estaciones y paradas. Está prohibido también fumar en las escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos y, en general, en cualquier espacio cerrado o con acceso al público como bares y restaurantes. Sin embargo, habrá excepciones en lugares con acceso al público y en los lugares de trabajo, donde podrán existir zonas exclusivas para fumar, las cuales deberán ubicarse solamente en espacios al aire libre y las cuales deberán contar con letreros que indiquen claramente que solo ahí se puede fumar. Las cosas quedan más o menos como están. ¿Cómo están? Ahorita no se puede fumar en el transporte. El tweet del doctor López-Gatell. Sí, se creía que se prohibía absolutamente. Quizás, Ciro, solo quizá lo que más festejaban en el gobierno federal con la reforma a esta ley contra el tabaco. Pues el artículo 23 establece que queda prohibido toda forma de publicidad, promoción, patrocinio de los productos elaborados con tabaco de forma directa, indirecta, a través de cualquier medio de comunicación, porque el resto es exactamente lo mismo. Ya se ven instrumentando, aunque no todo se cumple al pie de la letra. En otras cosas, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos informó que durante enero fueron detenidos casi 154 mil migrantes. Es la cifra más baja desde febrero del año pasado, cuando detuvieron a 101 mil. Después la cifra se disparó. En julio alcanzó su máximo de 213 mil migrantes detenidos. Desde esa mes, las cifras han ido a la baja, como podemos ver en esta gráfica. Aunque están a la baja, todavía están por encima de los 144 mil migrantes que detuvo Donald Trump cuando fue esta crisis de los aranceles. Cuando la amenaza de los aranceles. Mayo de 2019. Y cuando empezó a presumir que, ¿qué decía? 27 mil soldados mexicanos impedían el paso de los migrantes. Pero hoy sigue siendo más alto el número de detenidos que en aquel mayo de 2019. Y por último, si quisiéramos solo hablar de los migrantes mexicanos detenidos durante enero, han ido en aumento. En enero de 2019 eran 16 mil. En enero de 2020, 21 mil 800. Este enero, 40 mil. En enero del año pasado, 40 mil. Y este enero, casi 60 mil migrantes mexicanos. De ese total, esos son los mexicanos. Es decir, aquello de lo que se hablaba de que los mexicanos ya no eran los principales migrantes de Estados Unidos. Ahí están las cifras. Ahí están las cifras de detenciones. Quedó atrás. El Instituto Nacional de Migración otorgó visas humanitarias a dos periodistas cubanos que ingresaron de forma irregular a México. Se trata de Esteban Rodríguez y Héctor Valdés. Las autoridades aseguraron que no van a ser deportados. Ya cuentan con una tarjeta de visitante por razones humanitarias como parte del proceso de refugio que ya comenzaron en México. Estos dos periodistas fueron expulsados por la dictadura cubana por hacer su trabajo, el periodismo. Y cuando todo indicaba que tendrían que regresar deportados a su país, fueron rescatados. Los periodistas cubanos, Esteban Rodríguez y Héctor Valdés, fueron expulsados de su país a principios de enero. Esteban se encontraba preso desde abril por haber participado en una manifestación pacífica y el gobierno les aseguró que la única forma de liberarlo era que ambos periodistas dejaran el país. El gobierno de El Salvador les ofreció ayuda, luego de que el gobierno de Nicaragua les negara la entrada. Comenzaron el trámite de refugio, pero el 11 de enero, autoridades salvadoreñas se informaron que ambos periodistas habían suspendido el proceso y se desconocía su paradero. Ayer, más de un mes después, por fin se supo de ellos. Un periodista argentino denunció a través de Twitter que ambos cubanos se encontraban en México y habían sido retenidos por autoridades migratorias. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué desaparecieron? Una periodista amiga de nosotros nos informa mediante mensajes de texto que tampoco estábamos a salvo en El Salvador debido a que grupos opositores al presidente Nayib Bukele estaban como expresando una especie de negatividad a la decisión que él tomó de darnos entrada al país. Después de esa advertencia, Héctor y Esteban decidieron abandonar El Salvador y viajar sin documentos hacia Estados Unidos para solicitar asilo político. Pero el 18 de enero fueron detenidos en la Ciudad de México y trasladados a una estación migratoria. El 6 de febrero, Héctor fue trasladado a la frontera sur con un oficio que establecía que en 20 días debería abandonar México y regresar a Cuba, el país que lo expulsó. Esteban sigue en la Ciudad de México, pero su futuro sería el mismo que el de Héctor. La cancillería mexicana nos dice con claridad y contundencia que ustedes no están considerados, no lo han estado ni serán deportados. Perfecto. Una buena noticia entre todos. Bien, bien, bien. Y vamos a ver poco más adelante otra historia donde, creo, la cancillería también se movió rápido y bien para proteger a una mujer a la que iban a flagelar. en un emirato, bueno, en Qatar. Qatar, una historia fuerte, pero que ya tuvo solución el día de hoy. Y bueno, estos periodistas que fueron... Los iban a mandar de regreso. Vienen huyendo de Cuba. Y la travesía que tuvieron que hacer por Centroamérica. Deja la travesía. Vienen huyendo de Cuba y los iban a mandar otra vez a las manos de la dictadura. Bueno, gracias. Gracias, Silvio. Antes de irme, hoy tuvo lugar la cuarta subasta de 2022 en París, esta que se hizo con objetos arqueológicos que se consideran parte del Patrimonio Cultural de México. Esa estatuilla que vemos costó 900 euros. Es una estatuilla de la cultura tlatilca con más de mil años de antigüedad. Esta pieza, México la reclama como suya, que fue vendida en 2003 de una colección privada de Cristian D'Or a la Casa de Subastas. Hace ocho días también puso a la venta 47 piezas arqueológicas, entre las que se vendió esta máscara fúnebre teotihuacana que alcanzó más de un millón de pesos en la puja. Bueno, gracias, Kimberly. Gracias, Silvio. Buenas noches. Gracias, buen fin de semana. El servicio, a ver, de eso hubo notas, vamos a hablar así, notas virtuosas, notas donde se aplicó la lógica, la negociación, la política y salieron bien las cosas. Hoy, el Servicio de Inspección Sanitaria de Estados Unidos informó que reanuda el programa para la inspección de aguacates en Michoacán. Con esto también se reanuda la exportación de aguacates de Estados Unidos, que se suspendió, apenas suspendió ayer, después de que uno de los inspectores recibiera amenazas. Hace una semana, la Embajada de Estados Unidos en México tuiteó, leo textual, Buenas noticias. La Embajada y el Departamento de Agricultura llegaron a un acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad de México y los exportadores mexicanos para reanudar nuestras inspecciones de aguacates de Michoacán. En un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos agregó la seguridad de los empleados de este departamento, que simplemente hacen su trabajo, es de primordial importancia. Agradecemos la relación positiva entre Estados Unidos y México, que hizo posible la resolución de este problema de manera oportuna. Sí se pudo, solo un día, solo un día fue lo que tuvo de vigencia esta sanción que impuso el gobierno de Estados Unidos a los productores mexicanos. Por cierto, los productores mexicanos que están reunidos en una asociación de productores y exportadores de aguacate informaron que la reanudación de envíos va a ser a partir de lunes. El director general, Armando López Orduña, agradeció a las autoridades de México y Estados Unidos y mandó este mensaje. Hacemos un llamado a todos los actores de la cadena de valor y a sus colaboradores para seguir trabajando en fortalecer, desarrollar y cuidar con vigilancia extrema, preservando este importante programa de exportación. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que en esta crisis trabajó duro, rápido y bien, opinó que con este acuerdo se da certeza, certeza a los agricultores y a los jornaleros de Michoacán. Enhorabuena, bien por todas las gestiones que se hicieron, bien por la eficacia, que es lo que tanto se le pide a los gobernantes. Pero el problema de la inseguridad y el riesgo de que se repita una situación, una amenaza, un intento de extorsión a una autoridad mexicana o estadounidense sigue estando ahí. Como sea, y pese a lo que decía David Páramo, que esta crisis no se resolvería en mucho tiempo, resuelta en 24 horas, en 24 horas, la crisis del aguacate michoacano y las exportaciones a Estados Unidos. Padre del análisis superior, ¿no que iba a tomar semanas o meses resolver esta crisis, la de los aguacates michoacanos? Eso dijiste anoche. Hay que reconocer que a veces, maestro Ciro Gómez Leiva, estás un poquito arriba del análisis superior, a veces estás un poquito, porque yo tengo que reconocer que tú dijiste, se puede arreglar en los próximos meses. No, ¿cómo crees? No se va a arreglar. Bueno, pues se arregló su porcentaje baja como a 99.92%, que sigue siendo bueno. Yo sigo aprendiendo de ti desde hace más de 20 años. Gracias, chamaco. Pásele. Venga, ¿qué pasó y qué viene ahí? ¿Qué pasó? Mira, pasaron muchas cosas buenas. Yo creo que el gobernador Alfaro Ramírez Bedoya, el gobernador de Michoacán, se puso las pilas inmediatamente, o si inmediatamente se comunicó con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, y cómo lo arreglaban. La historia parece ser muy sencilla, pero no es tan sencilla. Resulta que habían tratado de meter de contrabando aguacates de Puebla a Michoacán. Michoacán es el único estado del país que puede exportar aguacates, que es el único que tiene las condiciones fitosanitarias. El inspector dijo, no pasan, porque no son de Michoacán. Y fue cuando vinieron las amenazas. Lo que hace el gobernador, entendiendo que los aguacates y los berries es más que las remesas que recibe Michoacán, y que, como lo dice el propio gobernador, trabajar bien, hacer política, buscar acuerdos bien. Ojalá vendiéramos más aguacates y berries que tener más migrantes. Son muy buenas el dinero que mandan, pero es mejor que lo produjéramos aquí. Se puso a trabajar y ya quedaron en nuevos procedimientos, tanto para evitar este contrabando entre los estados. El contrabando poblano. El contrabando poblano o puede ser del Estado de México. O sea, hay lugares cercanos a Michoacán que tratan de pasar sus aguacates a Michoacán y solo se pueden exportar los aguacates de Michoacán. Que los demás estados consigan los permisos fitosanitarios para poder exportarse. Y se arregló el problema. Quedaron en hacer una cadena para saber dónde vienen los aguacates, dónde van los aguacates, que se pueda avisar y que se garantice la vida y la seguridad de los inspectores en los Estados Unidos. Una buena historia y debo reconocer que llevas unos días arriba del análisis superior. No, 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 no. Pero bueno, y también reconocer si se puede hacer buena política. Sí. Lo que hizo el gobernador de Michoacán, obviamente con la participación y el acompañamiento político del gobierno federal. Sí. Y lo que hizo el gobierno de Estados Unidos vía el embajador y lo que hicieron, también se movieron los empresarios, aguacateros. Ahí tienes la solución rápida y ojalá sea duradera. Me decía, me decía el gobernador que gran parte de lo de Estrabar fue la participación de Marcelo Ebrard en poner los contactos para que se sentaran a negociar. como parte del gobierno ¿qué es lo que le toca a un secretario de Relaciones Exteriores? El problema sigue estando ahí, lo dijimos anoche, no perdamos mucho tiempo más. El problema es que hay personas que intimidan o que les parece muy fácil intimidar, amenazar, extorsionar, agredir a quien sea. En este caso fueron funcionarios del gobierno de Estados Unidos y ahí están las consecuencias. Ese problema sigue latente más allá de la solución. Lo importante no es que se haya solucionado esta vez, es que no se repita. Y yo creo que ahí está el gran reto. ¿Vas a rematar? Sí. Remata, al alumno. Maestro Ciro, fíjese, Maestro Ciro, que 2.9 millones de trabajadores entraron a tener prestaciones, entraron a la economía con prestaciones y todo esto tiene que ver con los cambios a las leyes de la subcontratación. 2.9 millones de trabajadores que reciben aumentos 20% en promedio para los hombres, 22% para las mujeres, que además tienen todas las prestaciones de ley. Esa también salió bien. Bueno, qué bueno, gracias. Hacemos una pausa y pues ya vimos una historia virtuosa, la de los periodistas cubanos que no van de regreso a su país. Ya vimos esta gran historia que es la velocidad con la que se resolvió la crisis del aguacate michoacano y hay una tercera muy impactante, una mujer mexicana que fue a denunciar una agresión, ella vivía en Catar y por denunciar se le vino, ahí se le vino el peso de la autoridad en Catar e incluso corría el riesgo de recibir una penalidad que incluía el flagelo de los latigazos. Se movió, se movió muy bien y se movió muy bien la Secretaría de Relaciones Exteriores y la historia tiene un buen final al menos esta noche. Regresamos con esa historia. Esta mañana comprendimos la historia de Paola Chietecat-Sedas, se llama Paola Chietecat-Sedas, una mexicana que trabajaba en la ciudad de Doha, esto en Catar, y que denunció ante las autoridades de ese país una agresión física en su departamento, pero algo cambió, se convirtió en víctima, en imputada, pesaba sobre ella la posibilidad de ser sancionada con latigazos, pero hoy, como decíamos hace unos momentos con David Páramo, hoy la vida y el futuro para esta mujer cambiaron porque hoy las autoridades se pusieron a hacer buena política. era ver cómo me había fallado también la embajada, cómo por ocho meses a nadie le importó el caso, cómo se siente alguien que le arrebaten su vida. Una agresión física sufrida por la mexicana Paola Chietecat-Sedas en su departamento en Catar puso en evidencia al consulado de México, pues a decir de Paola no la supieron apoyar legalmente y ella, siendo la víctima, resultó condenada a recibir 100 latigazos. Paola fue contratada por el gobierno de Catar para trabajar en el comité organizador del Mundial de Fútbol 2022. Llevaba año y medio en el país y no había tenido ningún contratiempo hasta la noche del 6 de junio pasado. Paola relata que se encontraba dormida en su departamento cuando entró un hombre de la comunidad latina en Catar, conocido por ella, la joven despertó e intentó darle aviso a la policía. En ese momento, el sujeto se abalanzó contra ella y comenzaron a forcejear. Paola recibió un golpe en las costillas que la dejó tirada en el piso. Después de ser agredida físicamente, el hombre se retiró de su departamento. Paola se dirigió hacia un hotel por el temor de que pudiera regresar. El consul realmente no me asesoró sobre cómo mi denuncia podía ser utilizada en mi contra y me dijeron que tenía que contratar los servicios de representación de una abogada, pues ellos no la iban a pagar. Como el presunto agresor declaró que Paola mantiene una relación sentimental con él, la autoridad inició un proceso penal en su contra. En Qatar, impera la ley islámica sharia, que castiga las relaciones fuera del matrimonio. Paola fue condenada a siete años de cárcel y cien latigazos, o a aceptar casarse con su agresor para que retiraran la condena. Él fue absuelto de la acusación por agresión. Mi mamá le preguntó al cónsul qué hacer porque estamos recibiendo amenazas y cuentas falsas que hacía el agresor y el cónsul se lo dijo pues cierren bien la puerta. Paola pudo regresar a México el 26 de junio gracias al apoyo del área del gobierno donde ella trabajaba. Esta semana, cuando su historia se hizo pública, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que contradecía la versión de Paola, asegurando que la joven fue apoyada en todo momento por la Embajada de México en Qatar. El objetivo de ese comunicado era el de invalidar, el de, o sea, en ningún momento se expresaba ni un poco de empatía, había declaraciones falsas. Hoy, tras dar entrevistas a diversos medios nacionales e internacionales, Paola fue recibida por el canciller Marcelo Ebrard. Aseguró que el consultor jurídico de la Cancillería, el mejor abogado de la Secretaría, se haría cargo de defenderla y que sean respetados todos sus derechos como mexicana. Estoy muy cansada, pero siento que todo este cansancio valió la pena. La segunda audiencia de Paola se celebraría este lunes, sin embargo, se aplazó para el 6 de marzo debido a que Paola no contaba con defensa legal. Ahora ya la tiene. La joven asegura que la abogada que la apoyaba en Qatar dejó el caso porque ella no podía pagar. Estará estará respaldada. Viernes, ¿qué viernes hoy? Viernes de resultados. ¿Cuándo se arreglan los problemas? ¿Cuándo se usa la lógica? ¿Cuándo se aplica la política? Lo vimos con los periodistas cubanos, que ya no van a ser enviados a su país. Lo vimos en la crisis del aguacate. Lo vemos con Paola. Pero bueno, de todas formas, que semana y como si algo le faltara una semana tan cargada, la jefa de gobierno se pone a jugar. Vamos a ver cómo. Y como si a la semana que termina le faltaran controversias, vamos a decirlo así, controversias, la jefa de gobierno de la Ciudad de México se puso a jugar. Tuiteó hace un par de horas, tuiteó buenas noches, les invito a participar en eso que me prohibieron hablar. ¿Hacía falta ese tuit? Quizás sí para animar un evento que no parece estar entusiasmando a mucha gente, la revocación de mandato, aunque es cierto que faltan casi dos días, dos meses para su celebración. El INE repetirá que no son ellos quienes le prohíben hablar a Claudia Sheinbaum, sino las leyes electorales de 2007 empujadas y votadas por quienes no quisieron reconocer los resultados del 2006. En fin, termina una semana en donde más que dialogar parece que lo que se busca es aplastar y en donde más que convencer parece que lo que se busca es vencer. Pero acaba la semana, que tengan buen fin de semana, se quedan con lo que importa. Gracias. Ánimo. Ánimo.